Un país dominado por la corrupción política. No lo olvides, la política a veces es solo saber elegir entre lo malo y lo peor. Una sociedad controlada por el caciquismo. Tendremos el diputado que queremos. Qué agudo es usted, jarrapellejos. Una película ganadora de un Goya. Cabrones, asesinos, matasteis a un ángel. Antonio Ferrandis. Señores, esto es Europa. Aitana Sánchez Gijón. A mí no me come nadie. José Coronado. Nosotros podemos intentar algo juntos. Jarrapellejos. En 8 Madrid.